Desde niño me encantaba todo lo que tenía que ver con el horror, con la ciencia ficción. Entonces, a partir de ello, fue la necesidad de poder hacer algo que a mí me llenara los ojos. Desde niño me gustaron las máscaras, las figuras de acción, las figuras de colección. Entonces, pues de ahí nace esta idea. Desde hace cuatro años, Oscar dejó la contaduría para ser un emprendedor en el mundo de los sueños, el horror y la fantasía. Ahora mismo estamos haciendo una figura de un espartano. Es una mezcla como entre un espartano con una katana. Y es la visión del cliente. Es así se lo imagino. Es como si fuera un tatuaje para él. Es un gusto muy personal con un significado muy de él. Y bueno, estas personas llegan aquí continuamente durante todo el año. Empezar una empresa no es fácil. Por ahí muchas personas, amigos, familiares, allegados, con el paso del tiempo que mi empresa no daba como lo que se esperaba, pues me decían, oye, ¿por qué no mejor te consigues un trabajo? Y yo digo, bueno, pues es que también es un trabajo, ¿no? Y es un trabajo que absorbe todavía más tiempo que cualquier trabajo. Látex, resina y hasta fibra de vidrio son los materiales, pero la herramienta principal, esa sí es única. Nuestras manos son nuestras herramientas de trabajo, es lo que nos hace, pues, fabricar los sueños de cada persona. Y de ahí, pues, los estiques nos ayudan mucho, las brochas, las pinturas y casi en general son los materiales. Hay fábricas, en México hay una fábrica, pues, de excelente calidad. Es la empresa, yo creo, más fuerte a nivel mundial en distribución y fabricación de máscaras. Y, pues, nosotros estamos compitiendo contra ese monstruo. Lo bonito de aquí es que tanto esa fábrica como nosotros, todos los productos son 100% artesanales. Al igual que un auto, ¿no? Tenemos austero y tenemos la versión de lujo. Tenemos máscaras desde 100 pesos, desde 80 pesos, hasta máscaras de 1.000 pesos. Mi sueño es que se convierta en una empresa grande, que sea una bolsa de trabajo para todos los artistas de la comunidad. Nosotros estamos ubicados en Iztapalapa, a los límites del Zahualcoyotl, y hay muchos artistas, muchos artistas de primer nivel, pero no hay mucho impulso, hay pocas escuelas de arte en México. No hay muchas empresas que puedan contratar a estas personas, a estas artistas. Yo lo veo así como una catapulta para grandes artistas. Gracias. Gracias. Gracias.